¿Es posible que Salvador Ramos, de 18 años de edad, haya llegado hasta este lugar y asesinado a 21 personas? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué había puesto en las redes sociales? ¿Cómo se había preparado? ¿Cómo obtuvo las armas? ¿Por qué tenía armamento de guerra? Gala Orellano tiene el orden de los hechos. Salvador Ramos vivía a media milla de la escuela primaria Roth Elementary School. Ayer, después de dispararle a su abuela en el rostro, el pistolero de 18 años huyó a una camioneta pick-up. Su abuela herida pidió ayuda a un vecino y alertó a las autoridades. Ramos condujo a toda velocidad hacia la escuela y estrelló su auto contra un canal frente al centro educativo. A las 11 y 30 de la mañana, otra llamada a la policía de Ubalde alertó sobre el vehículo accidentado y advirtió que un individuo armado con un rifle y una mochila caminaba hacia la escuela. En el establecimiento había un agente de policía armado del distrito escolar de Ubalde. Ese agente intercambió disparos, pero Ramos logró entrar. El gobernador de Texas, Greg Abbott, asegura que 30 minutos antes de llegar a la escuela, Ramos publicó en su perfil de Facebook, voy a disparar a mi abuela. Luego escribió, disparé a mi abuela. Y 15 minutos antes de la matanza publicó, voy a disparar en una escuela primaria. Una vez dentro, dos policías de Ubalde llegaron al lugar. Se enfrentaron al pistolero y este le recibió con disparos. Las autoridades aseguran que el aula donde se parapetó el pistolero conectaba con otra. Los agentes no pudieron entrar. Ramos traía consigo un rifle y vestía un chaleco táctico. Comenzó a disparar indiscriminadamente a todos los que se encontraban dentro de esta aula. Esta es una AR-15, multicalibre 5-56-223, muy similar a la que se usó en la masacre de Texas. Un arma de estas tiene una capacidad para 30 balas. Tomando en cuenta que mató a 21 personas en una sola aula, está claro que casi no falló su puntería. Inmediatamente llegó una unidad táctica de la patrulla fronteriza. El pistolero hirió a uno de los agentes. Los policías rompían las ventanas de otras aulas para evacuar a cuanta gente podían. Y fueron ellos quienes mataron a Ramos. Los investigadores recuperaron otra arma similar en la camioneta que estaba afuera. Hay que mencionar que en la rueda de prensa del gobernador de Texas fue tensa porque el ex congresista del paso, Beto O'Rourke, acusó a gritos a Greg Abbott de no hacer nada para evitar el aumento de la violencia armada. Al ser obligado a salir, estos fueron sus gritos de reclamo.